...las fiestas, la noche de la planta, Pedro Martín. Cristina, buenas tardes de nuevo. Han bajado un poco las temperaturas, pero siguen siendo suaves, lo que permite que podamos disfrutar de esta gran semana fallera con intensidad. La fiesta sigue estando en la calle, como podemos comprobar. Chiringuitos de asfalto para los que tengamos anhelos de la playa y de los arenales, como dice Iñaki, claro que sí. Y es que hoy, como bien decíais, es la planta, la planta oficial. Todas las calles de Valencia se irán llenando. Esta misma tarde hemos conocido que el Ninot Indultat, ese que no se va a quemar, es el de la Antiga de Campanar. Ayer conocimos el de la falla infantil de Almirante Calarso, como podemos ver, la falla infantil de esta que está aquí ubicada. Y es que esta noche ya se llenará al completo la ciudad de luz, de color y de ilusión. ¡Qué barbaridad, Pedro Martín! ¡Qué éxito! Creo que triunfa más que Francisco en Valencia. Es increíble, totalmente. Y luego nos enseña todas las tiendas de Buñuelos que hay en Valencia cada día. ¿Cómo te gusta? ¿Cómo sabe si es lo que nos tira?